No vamos nosotros a dejar de proteger a las personas y de castigar a los responsables, siempre. Yo insisto en que, entre otras diferencias, antes se cometían delitos e imperaba la impunidad. Nunca se hacía justicia. Ahora es diferente. En Sonora o en cualquier estado donde se comete un delito, se investiga y se encuentran los responsables y se les castiga. Ahora que estamos en este proceso electoral, que algunos candidatos lamentablemente han sido agredidos y hasta han perdido la vida, mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables. Entonces, vamos mañana a informar sobre eso y queremos informar de cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables. Hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato, que fue lamentablemente asesinada, ya ayer hubieron detenciones. Esto lo digo no para solo informar de cómo estamos actuando. Lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar la información. Que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada. Porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia. Eso ya no funciona. Ya no aplica. Ya son otros tiempos. El que comete un delito es castigado. Entonces, vamos a seguir actuando así.